Te conocí aquella noche, tan tibia de primavera Y me prendí de tus ojos tan negros, linda morena Y sucedió de repente, bailando me enamoraste Y a las primeras de cambio por otro ahí me dejaste Y te olvidaste de todo, lo que vivimos juntitos Aquel que hace que en las noches tanto nos gustaba escuchar solitos La carta que te escribí, llena de corazoncitos La foto que nos tomamos allá en la feria, abrazaditos Devuélveme mi cassette, mi foto, mis cartas y mi playera No quiero nada contigo porque tú eres una traicionera Devuélveme mi cassette, mi foto, mis cartas y mi playera No quiero nada contigo porque tú eres una traicionera Te conocí aquella noche, tan tibia de primavera Y me prendí de tus ojos tan negros, linda morena Y sucedió de repente, bailando me enamoraste Y a las primeras de cambio por otro ahí me dejaste Y te olvidaste de todo, lo que vivimos juntitos Aquel que hace que en las noches tanto nos gustaba escuchar solitos La carta que te escribí, llena de corazoncitos La foto que nos tomamos allá en la feria, abrazaditos Devuélveme mi cassette, mi foto, mis cartas y mi playera No quiero nada contigo porque tú eres una traicionera Devuélveme mi cassette, mi foto, mis cartas y mi playera No quiero nada contigo porque tú eres una traicionera